Y hoy en este espacio abierto nos acompaña el alcalde de Neda, Ángel Alvariño. Muy buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Navidades pasadas por agua? Fueron unos días especiales con que hubo que suspender incluso la carroza, lo que es la cabalgata de Papa Noel, con unos problemas que se reproducen año tras año, pero bueno, la gente disfrutando de las fiestas. Y esos, decía, ¿cómo los definía? Problemas, incidencias que se repiten año tras año, ¿qué son cuáles? Por si podemos ponerle remedio. Esas pequeñas inundaciones que se producen, bueno, pequeñas y grandes, que es la inundación del Basteiro, que se lo tenemos diagnosticado. Hay una presa, la última presa del río Beleye, que en su momento, seguramente por un procedimiento que se necesitaba para el molino, se subió para arriba. Y no tiene ningún alivadero, con lo cual, cuando hay una riada muy grande, pues el agua sube mucho de caudal y va hacia atrás, con lo cual hay una presa que da al Basteiro y que inunda a todo el Basteiro. Y ahí tenemos un problema que tenemos que atajar y ya se trasladó dos o tres veces a los responsables de Aguas de Galicia para que bien o lo hagan ellos, que en ese caso, en esa zona no es zona urbana, por lo tanto, sería su competencia, pero si ellos estiman que la debemos hacer nosotros, tendremos que hacerlo nosotros. Hay otros sitios que se debe tener en cuenta, pero bueno, lo que necesita la gente y que pide la gente en toda Galicia es que se le permita cortar árboles, que se fijen por parte de los técnicos, no es cortar por cortar, sino que se le permita limpiar los ríos, con lo cual, pues evitaríamos, si no todas las inundaciones, por lo tanto, minorar un poquito los daños. No hubo ningún daño personal y desgracia, son daños materiales y bueno, que se reproducen, pues eso, cada ciertos años. Y hablando de peticiones, ¿qué le ha pedido el alcalde de Neda a Papa Noel para el municipio? ¿Qué le pide para 2023? Que va a ser un año importante además a nivel municipal, ¿no? Sí, son para el próximo año de elecciones, la situación económica que tenemos en estos momentos, pues mejoró sustancialmente, aunque tenemos una situación derivada, pues esa ley de racionalización de haciendas locales en su momento, que impide contratar personal, es un ayuntamiento con, desde un punto de vista de personal, con muy poco personal, muy pocos funcionarios, tenemos tres policías locales, pero solamente tenemos un empleado municipal, un operario, y no se permite contratar más operarios. Eso lo suplimos en determinados momentos del año con estas ayudas que nos da la Diputación a través del PEL, donde contratamos cuatro o cinco albañiles, pues algunas personas para limpiar determinadas zonas. En este caso, pues estuvimos limpiando este año el canal de la Marina, le llamamos, que es el canal que desde la Fervenza abastece de agua todo el municipio, pero necesitamos contratar personal laboral, personal que permita, pues en un momento determinado, cuando hay, pues ayer, o el viernes, un problema concreto, pues unos operarios que estén ahí trabajando, porque si no tenemos que tirar de autónomos, que es verdad que están trabajando todo lo que podemos con los vecinos de Neda, todo lo que se pueda, y cosas como ayuntamiento muy pequeño, pues a veces tenemos, bastantes veces tenemos que recurrir afuera, pero bien. Y en lo que respecta a peticiones, pues yo lo, la petición mayor de nuestro ayuntamiento, que se reproduce en toda Galicia, es la población. Tenemos un problema demográfico, una población muy mayor, estamos atendiendo, de hecho, la representación, o la situación que tenemos en Neda, viene dada del número de personas que tenemos en existencia a domicilio. Somos el segundo ayuntamiento de la provincia de la Coluña, en atención a dependientes y mayores, a tres de esas, es decir, es algo, solamente tenemos por encima de nosotros a la racha, con lo cual, eso quiere decir que tenemos muchísimas personas, pero de lo que estamos muy orgullosos, porque esta generosidad que tiene el ayuntamiento, porque los fondos no son de las distintas administraciones, en la Junta de Galicia, diputación, concello, usuario, pues en base a eso, pues mantenemos a muchas personas, muchas personas mayores y dependientes en sus domicilios, y por lo tanto, esa cuestión social, de hecho, vamos a firmar un nuevo contrato este año, ahora, estos días, mañana o pasado, de forma que a partir del 1 de enero, pues el coste del servicio, evidentemente de Neda, va a salir de un millón doscientos mil euros, es decir, sesenta y pico personas contratadas para atender a nuestros mayores, con lo cual, esa idea social está ahí, pero hay otras que tenemos que, eso se tiene que complementar, tenemos dos colegios que se está incrementando mucho, por la cercanía y las buenas comunicaciones que tenemos con Arón, Fene o Ferrol, por lo tanto, tenemos el número de alumnos que están subiendo, la escuela infantil también sube bastante, ya estamos cerca del tope, que son las 41 plazas que tenemos en nuestro ayuntamiento, el instituto se incrementó de una forma muy importante, pero nos falta población, y ahí el plan de urbanismo es algo que echamos en enfate, y creemos que ahí la Junta de Galicia debe flexibilizar, nosotros, yo creo que no solamente Neda, cualquier alcalde, cualquier governante de cualquier ayuntamiento quiere siempre que se puedan construir viviendas, porque eso genera fija población, se recauda más, porque a través de más viviendas, recaudas a través de IBI, mucho más recursos, y por lo tanto, son muchos los frentes que tenemos. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque hablamos de una población mayor, debidamente atendida, pero sin embargo, el tirón, ¿dónde está ese tirón para atraer a otras capas demográficas, a gente joven? Quizás está en esa dinamización de ese plan urbanístico, o hay otros puntos desde los que se puede atraer a esos focos de población. Bueno, nosotros tenemos muchas zonas para construir, eso está ahí, por lo tanto, ahí no vamos a, tenemos un, lo que es superficie suficiente para poder construir, pero necesitamos aprobar el plan. Hay determinadas zonas, pues la de El Puntal, zona de la Rabadeña, Casa de los Pazos, la Bajada, todo desde Manciñera, es decir, unas laderas incluso que dan a la zona sureste una orientación espectacular, que sería, vamos, fantástico, porque tiene todos los servicios, de agua, alcantarillado, tiene todo, por lo tanto, necesitamos traer gente para ahí, y que esas zonas, pues se permita construir. Esa sería una de ellas. La segunda, unas buenas comunicaciones, yo creo que somos el ayuntamiento de los mejores comunicados de Galicia. Aquí tenemos muy buenas infraestructuras, un vecino de Eneda puede acudir a cualquiera de los tres hospitales, cuatro hospitales que tenemos en la comarca en cinco o siete minutos, es decir, estamos muy bien comunicados, por vía terrestre, por tren, hay esos problemas que tenemos en la comarca. Todos los tenemos, todos los acusamos. Después en la zona urbana, desde la zona del Puntal, Narón, Ferrol, tenemos ese transporte metropolitano cada 20 minutos por semana, cada medio de la fin de semana, es decir, que estamos bien comunicados en esa zona. Tenemos el Handicap, que creo que en el futuro debía ser un autobús circular que permita, pues, atraer la gente desde Vilaoneche, la Coviluda, Anca, hasta Juvia o hasta Neda, para de alguna forma que pudieran circular, o bien hasta el centro de salud. Y después, pues, esta calidad de vida para nuestros mayores, es decir, cuando una persona en edad enferma, en general, pues, el tiempo de espera para que sea atendida por un personal de SAF es mínimo. Unos paisajes excepcionales, ese paseo marítimo, excepcional, que compartimos con Narón, el paseo fluvial hasta Fervenza, el mirador de Monte Anco, tenemos muchas zonas para pasear, unos viales fantásticos. Yo pasaba ayer por otro ayuntamiento y le decía a mi hijo, que es pequeño y de hallazgo, aquí no hacen como en él. Aquí está menos, tenemos, desde luego, para pasear bien, porque creemos que una persona de Vilaoneche, de la Coviluda, si tiene una persona mayor que sale a pasear, que igual tiene problemas de movilidad cuando tiene una facilidad en las vías, y eso fue un coste muy importante que asumimos. De hecho, tenemos todavía más de, en estos momentos, aproximadamente unos 500.000 euros por ejecutar, 300.000 ya contratados para empezar en el mes de enero con fondos propios, con las reservas que se iban haciendo año tras año, y otros a través de la Diputación, del Plan Único de Diputación, que ahí sí que tuvimos un problema. Son obras que nos quedaron desiertas dos veces, las que intentamos quitar, pero con la subida de precios y proyectos que estaban de años anteriores, pues nos quedaron ahí pendientes, en Ardá, Fontevella, Crudo Pouso o en el Murallo de las Silvas, son tres obras, o bien en las aceras de la zona de la avenida Algeciras, por los dos lados, que sí que se adjudicó una empresa, pero por motivos de trabajo no la dio ejecutado. Por lo tanto, son muchos los frentes que tenemos y otras muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos un problema de saneamiento que queremos resolver. En su momento, NEDA quedó fuera de la conexión norte y sur de la ría, sin embargo, no se hicieron las canalizaciones dentro de nuestro ayuntamiento, con lo cual tenemos ahí una obra importantísima para hacer que necesitamos cofinanciación supramunicipal. Son muchísimos los frentes, pero muy interesantes para cualquier vecino. Y yo me quedo con un titular suyo que leí en una ocasión, que es NEDA es un lugar en el que vale la pena vivir. Efectivamente, porque tenemos todo, tenemos todas las cosas. Es un lugar muy seguro, que a veces se machaca, que no hay policía local suficiente. Es un lugar donde no tenemos problemas de delincuencia ninguna. Prácticamente estamos muy bien servidos. Desde aquí, agradecer a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil, son los que nos atienden, que en todo momento que le pidimos colaboración, ahí están. Por lo tanto, muy encantados. Y que una persona tiene su supermercado de toda la vida al lado de casa o bien tiene esos grandes supermercados cerca para vivir. Y calidad de vida, porque no son esos grandes bloques. Por lo tanto, hay muchas personas que se van a vivir a NEDA. De hecho, incluso esta mañana aprobamos una licencia para un vecino por aquí, de la comarca, que se va a vivir al lugar de Orroxal. Otra gente está haciendo obras en la zona del Conbarro. Se está haciendo obras por todos lados. Hay un interesante también movimiento de rehabilitación, al margen de construir en viviendas. A mí me maravillan. Hay viviendas que a nivel arquitectónico creo que son más de estilo modernista y son viviendas que no sé cómo está el plan de rehabilitación y cuánto fácil es poder acceder. Sí, tenemos una oficina de rehabilitación. Eso lo lleva el técnico municipal y está funcionando. El problema está... Sobre todo funciona más en NEDA porque no hay grandes edificios y por lo tanto esas pequeñas viviendas unifamiliares que son las que en muchos lugares son calles, una en conexión con otras, pues tienen un problema. Esta subvención y cualquier tipo de subvención, que muchas veces hay que adaptarse a lo que nos mandan las administraciones suprominicipales y después desde un punto de vista que es la tributación. La tributación es importante porque se genera un incremento de patrimonio que es un rendimiento que hay que declarar a Hacienda y muchas veces hay personas que se retraen de tramitar eso, ese tipo de ayudas, por esas circunstancias concretas. Porque de lo que reciben, yo puedo poner un caso, una persona que incluso fue la propia consejera de vivienda a ver allí en la calle Real, pues una ayuda importante, pero donde Hacienda le llevó otra cantidad importante. Y en ese caso no hubo problema de ningún tipo porque es una persona que tiene rendimientos de trabajo. Pero si tenemos en cuenta que muchos de los propietarios de este tipo de viviendas son personas mayores que incluso la pensión es pequeña, que tiene lo que le llaman complemento a mínimos porque incluso le puede ir a la pensión. Y por eso hubo un momento de auge, pero que se quedó, bueno, va navegando, sobre todo en las personas que no tienen ese tipo de problemas, pero las personas mayores se paró un poco, sobre todo cuando ven el problema de que le pueden durante un año quitar ese complemento y por lo tanto minorar la pensión. Eso significa problemas que lo que me dan por aquí, me lo quitan por aquí. Con lo cual, desde siempre nosotros le pidimos a la administración que ese tipo de ayudas que generan riqueza, que generan trabajo, porque el momento que tú rehabilitas esa vivienda, pues esa vivienda queda bien paisajísticamente, da gusto pasear por esas calles, estás generando empleos, por lo tanto eso yo creo que debiera estar en el centro de tributación. Eso es. Es una opinión personal. Sí, la comparto en este caso. Bueno, su vocación pública es clara y manifiesta porque usted es alcalde a tiempo parcial. ¿Le faltan horas del día? Sí, realmente es así. Y cada vez más nos requiere más tiempo el ayuntamiento, sobre todo porque la gente tiene esa conexión. Yo supongo que será en todos los ayuntamientos pequeños, como el nuestro, que la gente pues tiene el teléfono de la calle, del concejal de turno para hacer su petición, que a veces no se nos traerá, porque el otro día teníamos una disputa casi en las redes sociales, que no era disputa, era porque nosotros no teníamos constancia que se nos pueden pasar las cosas, sobre todo porque muchas personas ya, ya la costumbre, y nos pasa en el trabajo que nos mandan algo por WhatsApp, como si fuera un vehículo de comunicación, cuando igual tienes conectado archivos temporales y se borra al día siguiente. Pero que, bueno, que hasta las peticiones se mandan por Messenger. Yo sí que pido, por favor, que se haga la petición por llamada, por teléfono, por lo menos, no por ese tipo de medios, que a veces se recibe y a veces no, pero que queremos, siempre intentamos darle respuesta. Y a veces no podemos. A veces nos encontramos con cosas. Nosotros tenemos una situación en la zona de Ponte Grande, que hay un programa de aguas que viene de la zona de Penave, baja el agua, y hay un vial donde tiene, pues, ya un camino hecho por los vecinos, con su labor. En su momento se dejó poner iluminación pública, pero es un camino privado. Claro, ahora queríamos acondicionarlo correctamente, pero es privado, no es público. Entonces tenemos esos problemas que yo creo que se deberían solucionar. que la administración tuviera herramientas para solucionarlo de una forma mucho más fácil. No la tenemos. Lo que veo es que tienen herramientas y canales de comunicación abiertos, que a veces no se llega a contestar un WhatsApp, pero la relación con la comunidad, con los vecinos, es muy estrecha. Sobre todo de mucho respeto. Yo respeto a todos los vecinos, a veces puede dar la impresión. ¿Y por qué no se nos contestó? Pues no lo vimos. No lo vimos, sinceramente, porque son muchas las peticiones, son muchos los frentes. Este fin de semana, pues el alcalde de Neda, o supongo que el alcalde de San Atomino, de Moecho, de otro lado, pues cuando aparece un... Tiene un problema de un perro, pues de noche le llaman a ver cómo da solucionado ese tema. Y claro, policía local, para todos los... Para las tres turnos no damos tenido, porque los rendimientos son limitados. Es decir, los ingresos son muy limitados. Si tenemos tanto servicio, atención a mayores y dependientes, no podemos tener policía local. Creo que damos... Que tenemos un buen servicio, que lo estamos haciendo bien, satisfactoriamente bien. Que intentamos mejorar todo lo que es la situación económica y social. Y por lo tanto, mirar el futuro con optimismo. Realmente estamos muy satisfechos y agradecer a los vecinos. Agradecer porque cada vez que un vecino pues te llama y te dice, oye, pues aquí tenemos un problema de... Esta farola que no funciona o este camino que aquí no se limpiaron la cuneta nos está ayudando. A veces nuestras administraciones tienen ese problema de retrasar, de retraso. Pero yo creo que entre todos podemos conseguir mejorar y continuar con esa senda de progreso que se inició hace muchos años. Vivo de toda la vida, pero realmente en estos momentos la calidad de vida fibrótica llega no a todo el Concello, pero a muchas zonas importantes y estamos pendientes. Y bueno, pues es una anécdota que nos... Ahí telefónica, no en las infraestructuras, sí nos atiende muy correctamente. Nos queda zonas pendientes para colocar la fibrótica, pero está llegando prácticamente a todo el Concello. Es agradable escucharle hablar con este entusiasmo acerca de un futuro positivo, en este momento además donde estamos hablando de una crisis inflacionista, una crisis energética brutal. ¿Se ha notado en el municipio? ¿Hay familias que en estos momentos son más vulnerables? ¿Cómo se ha dado respuesta a esto? Yo creo que sí, que todo lo que es esta crisis, esta subida de precios de la energía lo estamos viendo. Nosotros estamos gastando en la depuradora más de 10.000 euros cada mes solamente en gastos de energía eléctrica. Por lo tanto, a los vecinos les afectó bastante más. E intentamos suplir cualquier tipo de carencia de un vecino con recursos. El vecino que lo necesita tiene los servicios sociales a su disposición las 24 horas del día. Y también desde aquí agradecer a los sanitarios, todo lo que son, los del PAC de NEDA y a los médicos, enfermeros, la labor que están realizando porque cuando detectan una situación de vulnerabilidad o bien una situación muy concreta, pues nos informan al momento. Por lo tanto, eso nos permite llegar a mucho más rápido a esas personas. En NEDA no tenemos una lista de espera para pedir un trámite, una licencia. realmente en una semana o dos, excepto que haya que solicitar permisos sectoriales, autorizaciones, pues a patrimonio, o a otro, pero son, ahí los técnicos lo están haciendo de una forma muy satisfactoria, interpretando la ley muy adecuadamente para los intereses de los vecinos. Y en el caso de los servicios sociales también lo están haciendo así. Seguramente, pues habrá personas que dicen que no es suficiente, lo entiendo, porque para todos lo nuestro es lo primordial y a veces no entendemos, me decía, tenemos un concejal que nosotros cuando entramos pues en las arcas municipales había 95.000 euros, 96, y había una deuda importante, fruto del trabajo, pues se le dio la situación, vuelta a la situación. Es verdad que el plan único de la diputación está ayudando mucho a los ayuntamientos, en fines sociales también, pues ahora tenemos, a NEDA se le otorgaron casi 40.000 euros de ayuda para asistencia a domicilio, para SAF, 229.000 euros, es decir, que somos cantidades importantes que vienen, que se invierten en nuestros vecinos y dice este concejal que nos conocemos de toda la vida, dice, si los vecinos saben que tenemos tantos cartos, nos corren a pagos. Bueno, los vecinos saberán que te des un colchón importante para satisfacer. Es importante, pero yo creo que sí que deberían haber herramientas suficientes para que cuando una necesidad está ahí, ejecutarla de inmediato, no tener que andar con las reglas de gasto, cuestiones así, que sí, en su momento tuvieron sentido, pero no ahora, porque si hay solvencia todos los años, pues un año en concreto pues habrá que ayudarle más, habrá que hacer una inversión, pero la inversión que hagamos un año la vamos a hacer en el siguiente. Y yo pongo la anécdota, nosotros teníamos en el año 2020 la previsión de una serie de obras que con incremento de precios pues se encareció de una forma muy importante. Y de aquí también quiero aprovechar a la Armada el servicio que le está haciendo a NEDA, esa disposición de personal, pero también esa infraestructura que se creó en su momento, que es lo que es el agua de la Marina, le llamamos ayer los vecinos, que entre todos en el ayuntamiento y el ayuntamiento, lo que son los vecinos, la sociedad de NEDA, le está dando una contraprestación a la Armada, que es manteniendo una infraestructura centenaria que yo no recuerdo la mejora que se produjo en los últimos años, llevaban muchos años sin hacer, pero estamos haciendo una labor muy importante para el abastecimiento, porque tenemos yo creo que la mejor agua de la comarca, es una agua de una calidad excepcional, pero que ahí la Armada y la Marina y los responsables pues están colaborando activamente con NEDA, por lo tanto desde el ayuntamiento agradecerles a la labor tan importante que hacen. Bueno, fantásticas colaboraciones además, encontráis tándems muy adecuados, pues yo alcalde me voy a apropiar ese titular suyo de NEDA es un lugar en el que vale la pena vivir y agradecerle que haya estado este día con nosotros, ojalá vernos pronto, mis mejores deseos para este 2023, un 2023 que políticamente quizás va a ser más movido, pero que bueno, que superará con creces, estoy segura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí este espacio abierto, les veo mañana. ¡Gracias!